Los Simpsons son una burla constante a la sociedad actual y a las costumbres americanas, pero si creíamos que por estar en Latinoamérica nos salvamos de sus burlas, pues estamos equivocados. ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué chistoso! ¡Uragué! Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy presentamos el top 10 veces en las que los Simpsons se burlaron de Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo algunos de los episodios en los que los chistes, estereotipos o bromas pesadas fueron dirigidas a países o personajes de nuestra región. Número 10. Viajes a México. Existen varios episodios en los que los Simpsons visitan México y en ellos los estereotipos sobre este país no tardan en aparecer. Tequila, música alegre, trajes coloridos y, por supuesto, la inseguridad. ¡Oy, caramba! Sobre esto último, por ejemplo, hay un episodio en el que vemos a los habitantes de Springfield en su juventud viajando a Juárez para un rodaje. En este episodio, Homero resulta secuestrado y el resto de habitantes se ve obligado a utilizar la utilería del rodaje para enfrentar a los peligrosos secuestradores mexicanos. Número 9. La ciudad más obesa del mundo. En el episodio La agridulce March, Homero busca batir un nuevo récord para aparecer en el libro publicado por Duff. Por fin esta ciudad tendrá algo que la haga famosa. Sí, podemos acabar con tantas mentiras. Springfield, cuna de los Beatles. Luego de un par de intentos accidentados, Springfield consigue el récord a la ciudad más obesa del mundo. ¡Yahú! ¡Para que aprendas, Bariloche! En su baile celebratorio, Homero se regodea exclamando ¿Para que aprendas, Bariloche? Haciendo una evidente insinuación hacia esta ciudad patagónica. Número 8. Madres sobreprotectoras. ¡Ese rica parece el resultado de una travesura! En un episodio en el que March decide rastrear a Bart para evitarle cualquier tipo de travesura o peligro, este termina descubriendo a su madre y decide enviarla tras una pista falsa que lleva a toda la familia hasta Machu Picchu. ¿Creen que lo encontraremos? Desde luego, el viaje quedó en el pasado, mi adicción a las hojas de coca está controlada, y Bart por fin está atrapado en ese paraíso sobre las nubes. Ahí, Marsh se niega a descansar hasta encontrar a su pequeño, pero termina quedándose dormida bajo una estatua de Guiracocha. Este le da una importante lección acerca de la sobreprotección materna, utilizando su ciudad amurallada como ejemplo, pues los ciudadanos que habían crecido bajo la protección de sus muros habrían crecido quizás un poco indefensos ante los conquistadores. Número 7. Hitler en Argentina. Y hablando de la Patagonia, a este punto ya todos conocemos la teoría de conspiración que sostiene que hay nazis en la región sur de Argentina. ¿Verdad? Pues los Simpson decidieron jugar con esta teoría, y en el episodio Bart vs. Australia, cuando Bart se encuentra haciendo llamadas a distintos países del hemisferio sur Para averiguar hacia qué lado corre el agua de sus retretes, podemos identificar a un personaje en particular que todos conocemos bastante bien. Número 6. Cuba. En el episodio Misión deducible, Homero ayuda al señor Burns a escapar de las autoridades con un billete de un trillón de dólares que le pertenecía al gobierno americano. Juntos huyen a Cuba donde nuevamente las burlas no tardaron en hacerse presentes, desde niños repartiendo carne de burro en la calle, taxis no muy reglamentados, y un poco sutil cartel de cerveza con la imagen de Che Guevara. Cerveza, bufo o muerte. Como si fuera poco, una escena en la que Fidel Castro emite ciertas opiniones sobre el régimen comunista con la que estamos seguros que el verdadero Fidel no estaría tan de acuerdo. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. El episodio termina con este polémico personaje estafando descaradamente al señor Burns. Señor Burns, Podemos confiar en el presidente de Cuba, ¿no cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? Obligándolo a regresar a su país. Es increíble que haya corruptos peores que en Estados Unidos. Número 5. Superintendente en Honduras. Todos tenemos un trabajo que nos hubiera gustado conseguir y el superintendente de la escuela de Springfield no es la excepción a la regla. En el episodio El espía que me enseñó, este personaje expresa su frustración por su trabajo actual y se lamenta no haber aceptado el trabajo en Honduras, rememorando las que fueran sus ventajas. Oh, debía aceptar ese puesto de superintendente en Honduras. Mi propio burro, toda la caña de azúcar que quiera. Pero lo que más nos sorprende de su lamento es la razón por la que aparentemente se decidió a rechazarlo. Pero no resisto los signos de interrogación al revés. Número 4. Dictador. Dentro de las muchas bromas y críticas que este programa ha hecho, se ha mencionado a todo tipo de líderes, incluyendo a dictadores. En este caso se trata de una referencia al expresidente argentino Juan Domingo Perón, al que Carl no solo llama un dictador, sino que afirma con mucha seguridad su involucramiento en desapariciones. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Y su esposa era Madonna. Por esto y por la no tan sutil referencia a Evita, el episodio fue incluso censurado en Argentina por las autoridades. ¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? Sí, sí, Homero. Número 3. Las Malvinas. En el episodio Las Casitas del Terror 2, Homero compra una mano de mono mágica que concibe deseos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Señor, le recomiendo que no la compré. Tras cada deseo viene una gran desgracia. Yo fui un día el presidente de Argelia. Oiga, no quiero oír la historia de su vida. ¿Cuánto? La cual Lisa utiliza para desear la paz mundial. ¡Deseo la paz del mundo! ¡Lisa, eso fue muy egoísta de tu parte! Automáticamente pasamos a una escena donde miembros de las Naciones Unidas, específicamente Inglaterra y Argentina, se disculpan por el tratado. Perdón por lo del tratado, amigo. Sin embargo, en la versión en inglés, hay un comentario extra del representante de Argentina que sorprendió a muchos. Sorry about the Falklands, old boy. Oh, forget it. We kind of knew they were yours. Número 2. Problemas con los Escobar. Homero, ofendido por las nuevas normativas en contra de los fuegos artificiales, se propone conseguirlos a como dé lugar para poder disfrutar durante las celebraciones del 4 de julio. Para esto acude a Cleto para comprarlos, acompañado de un antiguo conocido, experto en fuegos artificiales llamado Giuseppe. ¿Por qué vienes a recordarme esa época de la mia vita en que ganaba toneladas de dinero haciendo lo que amo? Las películas de los indestructibles nos enseñan que la gente hace su mejor trabajo cuando están viejos y olvidados. Sin embargo, al revisar la mercancía, Giuseppe descubre que en lugar de pólvora, estaba recibiendo metanfetamina. Oiga, esta pólvora tiene metadona cristal. Rápidamente Cleto se preocupa, pues se da cuenta de que había confundido la mercancía con la de otro cliente. Y acto seguido, su esposa es informada de una nueva guerra entre familias. ¿Significa que no hablaré con María? Pues, sí. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Los Simpsons viajan a Brasil. La familia amarilla emprende un viaje hacia Brasil en busca del niño que Lisa había estado ayudando. Desde el momento en el que su avión aterriza, vemos en el capítulo un estereotipo tras otro. Español para tontos. Prepárate, Brasil. Ahora sí puedo hablar tu idioma. Muy bien, Bart. Pero en Brasil se habla portugués. ¡Sé la cuica en fiona, estúpido! ¡Va no! Desde la aparición de las favelas, los extravagantes habitantes de la ciudad, hasta las exageradas representaciones del carnaval, el episodio no termina de satirizar este país. Quizás lo más exagerado sea el contenido explícito presente en los programas para niños. Finalmente, y como ya vimos que a los escritores les gusta terminar los episodios latinoamericanos, Homero es secuestrado y la familia se ve obligada a rescatarlo. ¿Ya tienen los 50 mil? Bien, con todos nuestros ahorros y el dinero que el abuelo nos envió, hemos reunido 1,200 dólares. ¡Ay, qué bien, cielo! Con eso comprarás una de mis piernas o algo que llaman la bolsa misteriosa. ¡Te volveré a llamar! Reforzando una vez más en el programa la idea de inseguridad presente en nuestra región. Escuchen, hice este álbum para recordar el secuestro. Aún no estoy terminándolo, pero como pueden ver, miren, este es el cigarrillo con el que me quemaron. Dormiste como un bebé esa noche. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Se te ocurren otras referencias a nuestra región? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!